y qué onda bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del curso de ruby on rails el día de hoy vamos a trabajar con controladores y tengan mucho en cuenta esto que hicimos por acá en el que definimos que íbamos a trabajar con los artículos como un recurso y hablamos de qué tipo de rutas van a generar y ahorita vamos a crear acciones para responder a estas peticiones ok entonces teniendo esto en cuenta que ya lo creamos vamos a visitar diagonal articles y bueno ya no nos manda que esta ruta no está definida sino nos manda un error de que la constante articles controller no está inicializada esto pasa porque ruby on rails cuando nosotros hacemos este resources articles asume que va a haber un controlador que se va a llamar articles que va a recibir las peticiones de este recurso esto es otra parte de la convención de nombres de la que habíamos hablado de rails ok entonces aquí voy a crear un nuevo archivo lo voy a llamar articles controller punto y bueno les había comentado o creo que no sé si les había comentado que que su blind text tiene un una recomendación para crear controladores de de rails ok entonces ustedes sólo ponen cl para crear la clase y aquí la segunda opción les dice crear una clase controlador y entonces le genera la estructura que habíamos que habían visto el nombre del controlador tiene que ser este articles controller que es el que está buscando el framework y tiene que heredar de application controller application controller es este controlador que encuentran por acá y que a su vez hereda de action controller base aquí está toda la lógica del framework la base del framework que hace funcionar los controladores de la manera en que tienen que funcionar entonces para que nuestro controlador funciona apropiadamente tenemos que dar de application controller va entonces voy a reactualizar y sin que yo le tuviera que indicar cuál era el controlador para esta para estos recursos lo asumió del nombre del recurso articles y ahora me dice que la acción index no pudo ser encontrada ok y eso es otra 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 vez rey se está asumiendo algo esto pasa porque cada una de estas acciones cuando nosotros hacemos resources articles cada una de estas rutas tiene una acción asociada esta es la index este es create este es delete este es show este es new este es edit este es update y este también es update ok entonces cuando rubian rails detecta esta ruta va a buscar esta acción cuando detecta esta otra ruta va a buscar esta otra acción esto no quiere decir que todas las acciones de nuestra aplicación tengan que llamarse de esta manera con estos nombres que están aquí a la derecha sólo quiere decir que cuando nosotros creamos un controlador restful rest así restful me parece que algo así cuando con utilizamos rest para nuestro recurso los las acciones las rutas ya están definidas y las acciones ya están definidas ok bueno vamos entonces a definir index y vamos a volver a actualizar esto nos dice que ahora la el template está perdido esto quiere decir que aunque encontró la acción no encontró el archivo en el que nosotros definimos como responder vale entonces vamos a movernos aquí a las vistas vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar articles vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.html.irv sale voy a actualizar y ahora si me muestra la aplicación aquí voy a dejar una anotación para decir que a este a esta ruta se accede con el verbo get y el pad articles sale entonces como este es este la acción que nos va a traer la lista de todos los artículos vamos a programar todo eso aquí dentro de la acción index ok y vamos a empezar a utilizar el active record recuerden que ya tenemos nuestro modelo que se llama article ya lo creamos anteriormente acá yo les había dicho que sólo porque está heredando de active record base ya tiene muchas ya tiene los métodos con los cuales vamos a acceder a la base de datos y uno de ellos se llama all el método all del modelo nos permite traer todos los artículos o todos los registros de la base de datos de la tabla para este modelo y recuerden que la tabla de este modelo es articles entonces nos va a traer todos los registros que hay en la tabla articles va esa es una ahora ya los tenemos aquí ya los accedimos de hecho ya están ahí ahora cómo se los pasamos a la vista para pasar datos a la vista de desde el controlador lo que utilizamos son este variables de clase las variables de clase en ruby se caracterizan porque inician con un arroba entonces aquí si este se llama articles vamos a vamos a decir entonces que esta variable va a poder vamos a poder accederla de tanto desde la vista como el controlador las variables que no empiezan con el arroba esas se quedan en el controlador y para la vista son inaccesibles entonces ya con eso puedo acceder a mi variable desde acá y aquí lo vamos a ver vamos a abrir index.html.irv y aquí voy a darle articles.inspect inspect es un método de ruby para inspeccionar un objeto y voy a actualizar y aquí me dice que articles es una relación de active record pero pues está vacía porque todavía no tenemos artículos vaya entonces pero ahí está ya ya le pasamos la información desde nuestro controlador articles voy a cerrar esto porque ya no lo necesitamos a nuestro index.html.irv ahora vamos a hacer este ay vamos a hacer este por acá en la terminal vamos a crear un artículo para que veamos que que todo está funcionando correctamente no es necesario que hagan esto pero si tienen algunos problemas con la terminal solo es para que vean que si estamos pasando los datos a la vista diríjanse a la carpeta del proyecto en mi caso ya saben que está en dev cursos blog y aquí va y hagan rails console escriban rails console ya habíamos accedido antes a la consola de rails y aquí vamos a así como tuvimos all para traer todos los artículos de la tabla articles también tenemos uno que se llama create y a create le podemos pasar un hash con las opciones de nuestro artículo entonces por ejemplo el título va a ser primer artículo déjenme recordar como se llamaba el otro campo se llamaba body va a ser bienvenidos a mi blog ok bueno y este bitsitscount lo vamos a poner en cero aunque todavía no vamos a trabajar con él entonces lo creo y aquí si se dan cuenta yo y lo vuelvo a mencionar yo lo hice a través de una interfaz de objetos porque hice el ejecuté el método create de la clase article y red tradujo eso a una sentencia de sql para sqlite entonces aquí está lo que normalmente haríamos si estuviéramos trabajando directamente con sql haríamos un insert into articles y le diríamos que variables y le diríamos que valores y listo ok ahora voy a salirme de aquí con exit voy a limpiar la pantalla nada más para tenerla ahí y ahora cuando actualizo si se dan cuenta ya tengo mi primer artículo en este arreglo eso quiere decir que efectivamente tengo mis artículos almacenados en la variable de clase articles ok vamos a avanzar con algunas otras acciones las que sólo son de leer las que son de crear las vamos a ver después porque ahorita ya sabemos cómo mandar datos del controlador a la vista pero la pregunta para el siguiente video tutorial es cómo mandar datos de la vista al controlador ahora les decía aquí en las rutas que cuando por ejemplo hacemos show además de la url articles pasa un parámetro id va entonces aquí vamos a tener que este es get articles id va este variable es dinámico cambia y depende del id del artículo que queramos tener por ejemplo si tuviéramos el artículo 1 que es el que acabamos de crear vamos a acceder y nos vuelve a decir que no existe un template para esta acción esta acción es show entonces vamos a crear el el template aquí dentro de la carpeta articles show.html.irv actualizamos y todo bien pero aún no tenemos el artículo va voy a crear una variable de clase article y ahí es donde voy a almacenar el artículo que el usuario me pidió y de nuevo vamos a utilizar otro método del active record que se llama find a find le podemos pasar el id de la tabla y va a ir y va a buscar ese elemento por ejemplo en este caso vamos a pasarle params id todavía vamos a hablar más a fondo de los parámetros después pero ahora por ahora solo tienes que saber que el objeto params es un es un hash que tiene todos los parámetros que se mandaron al servidor web y uno de ellos es id cuando se manda ok espero que todo esto no esté siendo muy confuso actualizo no hay ningún error aquí voy a empezar por colocar el título del artículo boom y después voy a colocar el cuerpo del artículo sale y ahí está entonces aunque ahora todo aunque por ahora no podemos crear artículos y de hecho bueno creo que otra otra vamos a copiar esto por acá y vamos a imprimir aquí todos los artículos sale aquí vamos a colocar un un ciclo aquí se llama article se acuerdan y aquí ya no lo hacemos con la variable de clase sino con esta variable que estamos recibiendo en el ciclo y vamos a ver que pasa esto esto como solo tenemos un artículo pues solo me va a mostrar uno pero podemos crear otro por ahora utilizando la consola segundo artículo body hola mundo y ahí me muestra ya el segundo artículo va que les parece nada más para recapitular que es lo que está pasando aquí en la vista de index.html.irv each nos permite iterar un arreglo sale y en cada iteración que se hace sobre el arreglo esta variable que pasamos en este bloque todo esto es un bloque esta variable article va cambiando su valor y es igual a cada uno de los elementos que va iterando eso eso que quiere decir por ejemplo si tuviéramos este arreglo y tuviéramos each do número ent número y por ejemplo aquí pusiéramos put número número primero valdría uno en la primera iteración del arreglo luego la iteración o se movería el segundo elemento del arreglo y número valdría 2 luego número valdría 3 y por último número valdría 4 entonces eso es lo que nosotros esa lógica es la que estamos utilizando para iterar el arreglo de artículos almacenarlo en esta variable e imprimir la información del artículo que queremos y eso nos da esto y ahora también podríamos acceder a artículos 2 y ahí está nuestro segundo artículo y artículos 1 y está nuestro primer artículo ok entonces hasta aquí el video tutorial de hoy espero que te haya gustado te mando un saludo Uriel Hernández muchas gracias